Si le hablaran de alguien que visitó 129 países a lo largo de 26 años, tal vez imaginaría un millonario con tiempo y mucha energía. Sin embargo, el hombre que alcanzó esta increíble cifra debía gobernar la Iglesia Católica y, además, evangelizar el mundo. Juan Pablo II consiguió lo que nadie en la historia de la Iglesia, salvo tal vez San Pablo, pero incluso San Pablo viajó solo alrededor del Mediterráneo. Juan Pablo II, en cambio, viajó hasta todos los rincones del mundo, de norte a sur. Los lugares en donde estuvo son incontables. En total, Juan Pablo II visitó 43 países de África y 33 países europeos, sin contar Italia. También visitó 19 países de Asia, 17 de América del Norte, 10 de Sudamérica y 6 en Oceanía. Pero en ningún sitio como en casa. Polonia es el país donde más viajó Juan Pablo II, nueve veces. Le sigue Francia, donde estuvo en ocho ocasiones. En Estados Unidos, en cambio, estuvo 7 y 5 en España y México. De hecho, sus dos primeros viajes como papa, en 1979, fueron a Polonia y a México. El último, en cambio, fue una breve visita al Santuario Mariano de Lourdes. Muchos países nunca habían recibido a un papa hasta que llegó él. Sus largos viajes le llevaron hasta lugares remotos y pequeños, como Guam, las Seashells y Curacao. Todo el mundo amaba a Juan Pablo II. No solo los católicos, también los que no lo son. La razón es que acercó el papado hasta la gente, no solo en el modo de dirigirse a la gente, sino también con sus visitas a tantos países. Juan Pablo II fue el primer papa en hacer muchas cosas. En su primer viaje a Estados Unidos, se convirtió en el primero que visitó la Casa Blanca, donde se reunió con el presidente Jimmy Carter. Tres años después, se convirtió en el primer papa que visitó el Reino Unido desde que la iglesia de Inglaterra se separó de Roma. En aquella ocasión, se reunió con la reina Isabel II y rezó con el arzobispo de Canterbury en la sede de la iglesia anglicana. Iba allí donde había gente. Así que debemos dar gracias a Dios por darnos a Juan Pablo II, porque llevaba a Jesús con él, incluso a aquellos sitios donde el Señor no había estado nunca antes. Llevó a Jesús hasta allí. En el año 2001, Juan Pablo II viajó a Siria y se convirtió en el primer papa que entra en una mezquita, cuando fue al lugar donde, según la tradición, está enterrado Juan el Bautista.